Este anime me recordó al de Actors on Connection, ambos son proyectos musicales que dieron el gran paso de tener su anime propio. Ambos tienen como protagonistas a hombres que forman parte de una sociedad relativamente normal y moderna, ambos tienen a un sujeto raro con comportamiento infantil y pelo rosa, pero ambos difieren en aspectos técnicos y narrativos que el día de hoy detallaré con mucho lujo de detalle, valga la redundancia, comencemos. En un mundo gobernado por feminazis, las armas fueron eliminadas y reemplazadas por micrófonos capaces de convertir las palabras en ligera realidad mediante batallas de rap. Es entonces que se forman grupos de personas que se enfrascarán en batallas de rap, las cuales son territoriales con el propósito de obtener más y más territorio como era de suponerse para su división y poder hacer cambios en el país. Lo bueno Respecto a la historia, esta tiene un rumbo para mi sorpresa, consiste en presentar a nuestros personajes, llevarlos a toparse y terminar con ellos en una batalla de rap que literalmente decidiría el destino de sus vidas a manos de las feminazis. Eso sí, cada grupo y sus personajes son todo un mundo y a diferencia de actors, aquí se toman la molestia de indagar en la vida de cada uno y su unión como grupo, cosa que se agradece. Esto nos lleva al desarrollo de la historia el cual está compuesto por pequeños arcos que servirán en futuros conflictos y que al igual que en Karakuri Circus, desembocarán en grandes consecuencias para sus personajes. Terminaré diciendo que el diseño de personajes, la animación, el estilo de dibujo y la musicalización junto a las canciones de inserto y el opening y ending son maravillosos. Consiguen darle su esencia al anime y hacerlo destacar un poco de los animes inspirados en proyectos musicales. Lo malo Estéticamente el anime no defrauda, pero la narrativa tiene algunos desperfectos como por ejemplo los huecos en su historia. Es increíble que siendo una historia relativamente improvisada, se sigan cometiendo errores como dejar en el aire algunos elementos como la hermana de Samatoki, la motivación oculta de la líder de las feminazis o el misterioso jefe de los supuestos periodistas independientes que resultaron ser el grupo Secret Aliens. Estos elementos para nuestra mala suerte se hacen fuertes al final del anime, lo que nos genera ganas de saber más sobre una segunda temporada o un nuevo proyecto de Hypnosis Meek Division Rap Battle. Pero lo cierto es que afecta a la historia ya que los meten de forma apresurada, casi en los últimos tres episodios finales, cuando pudieron dar mensajes un poco más sutiles y repetitivos en episodios previos. Y respecto a esto, hay tramas fácilmente prescindibles en el anime como aquella donde se enfrentan a supuestos fantasmas y los compañeros del militar. Estas tramas pudieron ser obviadas y en su lugar se podía haber ahondado sobre la rivalidad entre Samatoki e Ichiro, la división del grupo The Dirty Dank, Etosera Etosera. No diré nada de la villana principal que sería la presidenta de todo Japón, si no me equivoco, y la jefa de las feminazis, debido a que es un personaje relativamente logrado. Su odio hacia los hombres por las guerras y demás ya dijo todo sobre ella, aunque hubiese preferido verla más tiempo en pantalla. En síntesis, el anime estéticamente cumple, la narrativa hizo lo que pudo y nos dio una historia interesante, concreta y a diferencia de Actors on Connection, mejor elaborada. No se pierde en su rumbo y no depende mucho del desarrollo de personajes ni de la historia, pero tiene fallas que complican un poco el poder disfrutar de este anime, lo que le da una calificación de 7. Hasta ahora, la nota más alta de este tipo de animes en el canal, admito que disfruté mucho de este anime, comparándolo con Actors no me molestará decir que empaticé más con esta historia de rapeos que con la de personajes en un mundo misterioso. La recomiendo bastante si es que buscas algo con que llenar tu tiempo o si necesitas un anime basado en proyectos musicales, y tip, hay fans latinos sobre estos, y no, no son muchos. Claro que si prefieres animes un poco más serios de isekais o genéricos, pues este no es tu anime, pero ustedes dejen en comentarios sus opiniones al respecto, ¿les gustó el anime o no? Yo los leeré con gusto. Bueno amigos, eso fue todo por hoy, no olviden darle like al video y compartirlo si les encantó, suscríbanse al canal y activen la campana para ver más videos similares. Síganme en redes sociales para más contenido, este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!